Este sábado, hubo este sábado también un festival de canciones. ¿Tienes respeto, doctor, delante de ellos? Sí, por supuesto. Ray es un gran cantante, Ray es un gran cantante. Y hubo un gran duel de Beus, Chus. Buena vesprada. Buena vesprada, para que cambie de... Lolita y Luis. Mira, yo estaba así en boba mirando la entrevista. Bueno, Luis me ha enviado un beso. No voy a ser la ambas de todos. La ambas de todos. Calla. Y Lolita también. Es que yo soy súper fan. Bueno, ya, va. Em poso en modo duel de Beus. Gran programa. Gran programa. És el que tu dius, hoy, a més, se'n posa a tot el món a dimitir. I així el temps en la tele es limitat. Així, na que mone per feina, mone per feina. Va, anem. Primer de res, Ray està així amb nosaltres. I com sempre, abans de parlar amb ell, anem a fer un xicotet resum del seu pas pel programa. Anem a veure-ho. Mira, Ray, lo que t'ha preparat. A veure... Ray, Sánchez és el teu nom artístic. I això per què? El Ray. Me dijeron que mi nombre no era lo suficientemente comercial. En realitat, el teu nom original no el sabem. Quin és el teu nom original? El nombre original mío es el nombre de mi padre, Luciano. Però jo te'n donaré uno de consell. Quan vas, aplegues a ta casa, agarra una granera i balla en la granera. No valió la pena, lo que era necesario para ser contigo, amor. Tu eres lo que no lo hago, díselo. Com hem parlat del tema de què tanques els ulls, m'he pres la llibertat de treure el cronòmetre i comptar dels segons que has estat en els uns tancats. La volta que menges has tancat han sigut tres segons. La volta més llarga has tancat en el... 9 segundos con los ojos cerrados. El total, un minut 15. El que pasa es que eso es como un circo, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? El cante. Canta, canta, canta. Es que no puedo abrir los ojos y al final no aumenta en la cabeza. Me oer oír. Me oer. No puedo. Yo bastante tengo que tener los ojos abiertos. Un, dos, un, dos. Pienso que era vida. ¿Qué soy yo? Mi hermana. Es la teva germana. Para mí es lo más importante. Gran recorregut de Rai. Sí, pero que continuar el programa. No, ya, dic gran recorregut. No, no, dic per mi, per mi, que yo he dit como... Y este es el pas para el programa. Y semblaba que se n'havia anat. Que no, que no se va a la Nascalia. És més, Lioferim. A mi m'ha agradat molt l'estil que tenies en la granera. Que si vols passar per mi a casa també... No, 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 no. Vale, vale. Ho pots cantar amb els ulls tancats? A mi, això és ullasos que tens, perquè tens uns ulls blaus ahí, que és veritat que il·luminen així la cámara i és veritat que cantaves el dia en que cantaves en els ulls tancats. Sí, bueno, a ver, mi forma de cantar, pues uno de mis tics puede ser que quizá interiorizo un poquito más, ¿no? Con los ojos cerrados, entonces, bueno, pero soy consciente de que debería quizá abrirlo un poquito más, ¿no? Quizá, quizá, tal vega, tal vega, tal vega, porque no, eso cada uno canta con voz, claro, o sea que no es necesario, cada uno, solo tú vas a decir que yo canto en sus tancas y es una de las mejores veas de España. Solé, la verdad, que en ese aspecto me entiende mucho y me defiende, un poquito. Además, Ray, yo he de valorar una cosa moltísima, de Ray, creo que lo valorem todos, y es el fet que tú no eres valencià. No, de nacimiento no, soy de adopción porque llevo muchos años en Valencia. Pero ese accent también marca que el valenciano es el idioma que manejes a diario habitualmente. Para nada. Pero te has arrancado a cantar en Valencia, el programa. Sí, a ver, me he arrancado a cantar en Valenciano, he tenido un par de temas en Valenciano. Sí, molt ben cantats. Y en inglés también, que tampoco soy muy inglés yo. Pero al final son retos que este programa te ha ido proponiendo, y me siento muy contento del resultado de todo ello, la verdad. Y una cosa es que vosotros ya vareu a hablar a mí, y vareu a hacer una conexión, porque ella está moviendo ahora el tema de concerts y online, digamos, ya que no hayan falles, y no hay una iniciativa muy chula. ¿Nos puedes avanzar alguna coseta y señalar brevemente rápidamente? Sí, por supuesto. Ahora que estamos en la Semana Fallera. A ver, estamos en la Semana Fallera, hay muchísimos conciertos previstos con comisiones falleras, durante toda la Semana Fallera, y queremos culminar esta rueda de conciertos el día 19 de San José, quemando, ya que no se pueden quemar las fallas, queremos quemar las redes sociales, porque vamos a hacer un concierto en abierto, vía YouTube, para toda la gente que quiera conectarse, y podamos pasar una tarde bonita, y culminemos esta idea tan loca. ¿En vez que concursan también de Duel de Beus? No, 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 simplemente con mi compañero David Tormo, que somos los dos que estamos haciendo todos los conciertos esos, bueno, vía streaming, por redes sociales. Pero mira, Máxima te ha dicho una buena idea. Es una buena idea. ¿Es plantejant lo de hacer en altres concursants? Está todo plantejado. Ya está todo plantejado. ¿Tú tens favorita a Duel de Beus? Yo tengo favorita. Favorita, favorita. Yo tengo... Guanyador, Kiki. Tengo favorita. Sí, sí. ¿Lo dirías? No. No, eso es buen concursant. Pero bueno, la gente que me siga un poquito, se puede hacer un poquito la idea. De qui te agrada tú. ¿Y cómo ha estat esta experiencia, también, de participar en un talent show o así? ¿Cómo lo has viscut? La verdad es que para mí, que yo llevo toda mi vida metido en el... Bueno, en la vida de la música, de la gira y mucho ajetreo, tengo que decir que está siendo una de las experiencias de mi vida. A nivel profesional y casi apostaría casi a nivel personal, también. Ah, mira. Y ahora cantan en valenciano, y en inglés de suéca y en inglés de Oxford. Yo ya tengo el C1, el C2 y el C3. ¿Y ni hay polémica con las canciones que le toca a uno y le toca a la otra? Dius, me ha caigut una canción y él te la buena. Él te la buena o ella te la buena y yo... Tengo esta que no... Ya, pero al final hay un equipo especializado en la confección del repertorio, que menudo papelón tienen, y nosotros no podemos hacer otra cosa que tratar de defender todos los temas que nos toquen en el idioma en que sea y el estilo que sea. Sí, pero Ray, sí que es cierto, y sé que dio Máxim también, has tenido la sensación en alguna de las canciones de decir ¡Ah, en esta no me puedo ir más! Bueno, quizás en alguna sí me he quedado con esa sensación, pero... ¿Qué? ¿Te quedas con esa sensación y qué haces? No la disfrutas, no la defiendes como quizás tengas que defenderla. Al final es un... Pues eso, un... Cada canción es un... T'ajudarà amb un pas, un repte. Un repte. Molt bé. Mira, jo... Chus la cor. Us vas a dir una cosa, a veure què us sembla. Ray és un artista, i hoy s'ha atrevit que... Quan jo li vaig dir... Ray, véns al plató al Bona Vesprada, ¿qué te veis fet? ¿Vols cantar? Em va a dir, ¿puc cantar en guitarra soles? Sí, clar. I em va a dir, ¿puc cantar? En València. En València. Així que, si us sembla, mentre Ray va preparar-se amb la guitarra, ja pots preparar-se si vols, Ray. Mentre si se prepara, Màxim i Maria, anem a recordar un moment màgic que varen viure i que en xarxes la gent es va tornar tarumba, un moment en què Samantha va fer una declaració molt bonica. Anem a recordar-ho. Samantha va a trobar l'amor allà al programa, en ese programa que vas triomfar. ¿Tú t'esperaves trobar l'amor allí? No. Que va. I tu i ell inclús heu cantat cançons junts en el programa, que això suposa que seria meravellós. Ahir estàveu enamorats. Estava ahí com sí, però no. Jo tinc ganes de que Samantha cante en Dual Dead. It's hard to look right at you, baby. But he's my number, so call me maybe. Me la dediqué a Flavio, perquè segur que no estàve llenada. Gràcies. 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 ¡Gracias! 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 Alguien diu que pensé en tu, i estic guanyada. Estàs aprofiteant bona vesprada per fer alguna crida? No, jo dic que si el telèfon que va a aparèixer en pantalla és el meu.